Las noticias más destacadas en dos minutos con los tiempos. Bloquea en Vinto. La carretera Cochabamba-Oruro fue bloqueada a la altura del municipio de Vinto, entre los kilómetros 15 y 18. Los vecinos piden que ese mapa compense a la región por el uso de 11 pozos cuyas aguas son utilizadas por la ciudad de Cochabamba. Fábrica de cocaína. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico destruyó un megalaboratorio de cristalización de cocaína en la provincia Carrasco de Cochabamba. Además, se secuestraron armas, municiones y precursores de droga. Bloquea en Chapare. El ministro de Obras Públicas Edgar Montaño y el Transporte Libre del Trópico de Cochabamba iniciaron hoy en Chimoré el diálogo sobre conservación vial y el bloqueo en la carretera a Santa Cruz, entre otros temas. Boliviana capturada en Camboya. Las autoridades de Camboya interceptaron a la boliviana Karen CL, que llevaba 43 paquetes de droga en su equipaje. La mujer viajó desde Brasil, pasó por Dubái y Malasia antes de llegar al aeropuerto de Camboya, donde finalmente fue capturada. Alerta naranja. El Senam emitió una alerta naranja por lluvias y tormentas eléctricas en siete departamentos para este lunes y martes. La alerta es para La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Chukisaca, Beni y Pango. Se pronostiquen lluvias y tormentas eléctricas moderadas temporalmente fuertes. Estos fueron dos minutos con los tiempos. Los invitamos a seguirnos en la página web lostiempos.com y en nuestras redes sociales. Permiso.